hoy tips de asesoría en vestuario moda y complementos hablemos del escote redondo o también llamado escote en caja lo más importante que debemos tener en cuenta con respecto a este escote es que aporta volumen en la zona del pecho por lo que lo debemos evitar en bustos demasiado voluminosos queda muy bien para gustos medios o pequeños y para cuellos largos hablemos del escote en pico o escote en b en general podemos decir que este tipo de escote aporta esbeltez a la parte superior del cuerpo es ideal y favorecedor para personas de cuello corto o ancho en cuanto a tipo de rostro es muy recomendable para personas con mandíbula cuadrada y es muy poco recomendable para rostros alargados y para barbillas puntiagudas por último podemos decir que si el escote es muy pronunciado debemos evitarlo en personas que tengan un busto muy pequeño hablemos de los escotes cuadrados en general podemos decir que los escotes cuadrados aportan amplitud a los hombros y favorecen a personas de cuello largo también acentúan las mandíbulas cuadradas hablemos del escote barco o barco con gota el efecto óptico de este escote es el ensanchamiento de los hombros por lo que favorece mucho a personas de hombros estrechos pero hay que tener en cuenta que no son favorables si los hombros son caídos favorece a la mayoría de los rostros exceptuando los rostros con mandíbulas anchas y marcadas si este escote lo llevamos cerrado lo mejor es evitarlo en cuellos anchos y cortos hablemos del escote americano o escote halter lo más importante tener en cuenta es que este tipo de escote resalta los hombros y también que endurece un poco la silueta hablemos de los escotes cruzados debido a que este escote es cierta en forma de bebé favorece a las personas de tórax ancho y a las personas de busto voluminoso escote corazón es un escote que aporta mucha esbeltez por lo que es muy recomendable en todo tipo de busto hablemos del escote balconet este es un escote muy sensual que favorece mucho a las personas de busto muy pequeño hablemos del escote palabra de honor este escote es ideal para personas de hombros anchos y brazos delgados y debemos evitarlo en mujeres de busto demasiado pequeño y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza